Música Pues hola a todos sean bienvenidos a un nuevo video de minecraft El día de hoy me encuentro aquí encerrado, se preguntara que carajo se hace ahí encerrado Y es que estaba explorando así un poquito lo que era, bueno en realidad para que eres miente Vine en busca de mármol porque mi casa la estábamos haciendo de mármol Estoy construyendo una casa de mármol que a ver si ahora la muestro ahora que podamos salir Porque ya no me acuerdo por donde me metí a esta cueva y me vine en busca de mármol No encontré, a ver, no es que no haya encontrado mármol Hay mármol pero es que el mármol aparece como en la superficie más alta En lo que es la parte más superior y no abajo Pero encontré algo muchísimo muchísimo mejor que mármol Mirad cuánto diamante oro y muchas cosas que tengo en el inventario Tengo 41 menas, 64 y eso sí, inclusive tengo aún más diamante aquí Que tengo 51 y 16 que lo piqué Que estos 16 los piqué porque al pico no le había puesto todavía toque de seda Me había olvidado de ponerle toque de seda, no sé, no sé, a veces se me pasa de la cabeza No ponerle todo esto de aquí lo compré con esto de aquí Y todo esto es lo que he conseguido en esta maldita cueva que está chetadísima Es que inclusive tengo más diamante por recoger y es por eso que no lo seguí picando Porque quería mostrarlo en cámara para que se viera cómo me he hecho rico en Minecraft Voy a mostrar dónde me ha dejado algo de diamante para que puedan ver también en cámara Que no es que lo haya sacado yo en el creativo ni mucho menos Porque pues es un servidor que no me pertenece a mí Pues lógicamente no me puedo yo meter el creativo Pum, un comando, pum, el creativo ahí lo tienes de gratis Y mirad, aquí hay diamante Y inclusive hay muchísimo más diamante Y es que si tienes la suerte Espérame que cómo, pues no vayamos a salir muriendo Espérame, esperamos un poquito Nos alimentamos, eso sí, aliméntense bien Y luego de alimentarse, pues lavarse las manitas para que no, para que no consuma Ni, para que no se les pegue nada, nada raro Y nada raro A ver, mira, aquí hay diamante Que por cierto tengo pues mi toque de seda Que le puse seda Porque pues, muy original yo con los nombres Y le puse seda Le puse seda Y es lo que hay Y, oh, mira que había, había bastante Al parecer creí que nomás eran tres Pero, oh, mirad que he conseguido muchísimo Y acá me dejé inclusive otro poco más Mira, ahí está el diamante Mirad que hay un chingo de diamantes Si tú encuentras una de estas Eh, una de estas cuevas así Submarinas Te juro que vas a encontrar un chingo de diamantes Y es lo que yo he conseguido Tanto diamante como oro Que por cierto me lo llevo Me lo llevo Porque no me voy a dejar oro No, jamás Jamás no vamos a dejar oro Eh, a ver que no podía salir de ahí Güey, ¿quién me estaba? ¿Quién me estaba jalando de las patitas? No podía salir de ahí Mira que hay más oro Y creo que esto es diamante No, esto no es diamante Hay veces que esto me confunde Y pienso que es diamante Espérate, a ver Espérate que me Que este bicho es muy molesto Es molestísimo Molestísimo, joder demasiado Vale, lo matamos Y ahora vamos a por el diamante Que necesitamos La verdad Diamante no necesito Porque no lo estoy ocupando Como ven No llevo nada de diamante Todo lo que yo llevo Lo que es armadura Y todo ese pedo Y toda esa madre Eh, pues ha sido Pues conseguida Peleando con animales Chetados Que es lo que me Los que me han dado La armadura encantada Porque me ha encantado Lo que es armadura Picos y espada Y toda esa madre Si se ha encantado Lo que son herramientas Porque son más necesarias Que las Que las armaduras Porque es que las pierdo Y nadie menos Armaduras Me están atacando Uno Por aquí Por allá Vean por todos lados Una somanta de palos Y que no quieres No quieres Tres ni cuatro Con una Ya, ya, ya Ya sales Y ya sales Golpeado Ya sales bastante Tocadito Eh, donde había diamante A ver Y espérame Que ya lo perdí Mira, acá está el diamante Y así Si vas explorando Estas cuevas submarinas Te prometo Que vas a encontrar Diamante por un tubo Es que hay un montón Un montón de diamante Y es que no es normal No es normal No es la primera vez Que encuentro esta Esta cosa de aquí Porque pues Una vez vine con un compañero Entré con un compañero A hacer una mina En busca de diamante Y nos tuvimos la suerte De también encontrar Una de estas de aquí Que pues una de estas Cuevas Es que no sé si se llaman Cuevas o cavernas submarinas Yo creo que el nombre correcto Es un cavernas submarinas No sé Yo creo que así A ver Si mal no me acuerdo Creo que sí Y es lo que hemos encontrado El día de hoy También una cuevita Que es submarina Y esto me ha proveído De muchísimo diamante Mira que ya voy casi Por el tercer Estad Bueno Por el segundo Estad Oh Mirad que hay más diamante Es que hay muchísimo diamante Y eso la verdad Es que es una chetada Demasiado padre También También es cierto Que si te encuentras Si tienes la mala suerte De no encontrar Una de agua Y encontrar una de lava Te juro que la vas a pasar Muy mal Muy mal Porque los bichos Estos de lava Joden demasiado Joden muchísimo Y la verdad Es que te No te dejan No te dejan Explorar No te dejan Explorar bien Pero yo creo que Con lo que llevo de diamante Tampoco es que necesitamos Demasiado diamante Porque no lo estamos Ocupando Pero Luego a esto Le ponemos Fortuna Que por cierto Creo que no lo enseñé Pero Tenemos libros De fortuna A ver que no me venga Nadie Vale Tenemos tres libros De fortuna Al uno No tenemos fortuna Ah espera Me falta uno Ah no aquí están Tres libros De fortuna Los tengo para unir Y hacer un libro De fortuna Al tres Que es lo máximo De fortuna Que puedes conseguir Por lo que tengo entendido Hay más oro No sé si ir por oro Porque ya tengo Un montón de oro Y ya luego Le pongo fortuna A esto Pues vamos a conseguir Muchísimo Muchísimo Lingotes de oro Que tengo dos picos Por unir Tengo dos picos Por unir En un En un En un yunque Tenemos dos picos Por unir En un yunque Y cuando los una Pues me va a dar Esta madre No es scrunchie Es un encantamiento Diferente Pero tiene como La misma función Del scrunchie Que te Que te lo facilita El astral source Eso que está ahí Es una mina Pero ya está explorada No sé quién la exploró Y la persona Que la exploró No sé por qué No se le ocurrió Meterse A estas bellas Aguas Y se dejó Todo el diamante Que se pudo Que pudo haber sido rico En no hay menos En lo que he sido yo En no hay menos He sido rico En no hay menos Nada más tocará Oh espérame Espérame Esto es aquí Estos bichos son los que te digo Que si tienes mala suerte De encontrarte Lava Uy espérate Esto nos puede dar algo Mira una espadita Que tiene Tiene una espadita Esta de aquí Tiene golpeo 2 No 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 me interesa Ahora la Ahora la desencantamos Que por cierto Necesitamos meternos Al mod Por aquí Por aquí Subí yo A ver qué había Allá en esa mina Pero no había No había absolutamente Nada Por eso mismo No empecé El video ahí En las minas Porque pues no había nada Ahora sí Dime tú Cómo carajos Voy a salir yo de aquí Porque es que Te digo yo Que no me acuerdo No me acuerdo Cómo me metí aquí Habrá que buscar una salida O prácticamente Pues la hacemos nosotros Ya es que yo creo Que más diamante No vamos a encontrar Porque Es que ya me he explorado Todo Me he explorado Carricon De estas cavernas Y todo el diamante Que pudo haber Ya me lo he llevado Ya prácticamente Me lo he llevado Y como digo No es la primera vez Que encuentro uno de estos Es por eso Que me puse a explorarlo Porque no era la primera vez Que lo encontraba Y Y la verdad Salgo muy Muy contento De esta madre Salgo muy contento De esto Y la próxima vez Que no encontremos uno Te digo yo Que la voy a aprovechar Al mil Al mil por hora Vamos a salir de aquí Vamos a buscar Una Una forma de No sé Vamos a inclusive A hacernos nosotros La forma de salir de aquí Que se me hago Cualquier subida Cualquier subida artificial Y ya está Y ya estamos ready Que por cierto No sé Si esta parte La explore Tiene pinta De que igual Aquí no me metí Que mira Allá hay oro No sé si aquí me metí A no ser Mira vamos a Mira nos metemos Y ya está Y hasta que no se diga Que no lo exploramos Porque mira aquí hay oro Nos llevamos el oro Eso sí Que nunca nos falte oro Que para oro Para oro Ya tenemos que Inclusive estoy Estoy planteándome Hacer No sé Es una idea loca Loquísima Loquísima Hacerme el suelo De la casa Con diamante No sé Habría que verlo Habría que verlo Si consigo Oh Mirad 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 que hay muchísimo Es que no les miento Si en realidad Que puedes encontrar Muchísimo Muchísimo Diamante En esta madre Y en serio Si encuentran Si llegan a encontrar Una de estas De estas cavernas Que yo le llamo Cavernas No sé si sea La palabra correcta Aprovechenla Aprovechenla Porque va a encontrar Bastante Lo que Bastante Lo que es diamante Así que Haber estudiado Yo creo que Es que no la he explorado Porque si ahí me dejé diamante Quiere decir que Por esta parte Yo Mira Mirad que no Por esta parte Yo no me metí Todavía hay más diamante Que nos podemos Llevar Esto Esto Es para mi Todo esto Para mi Y cuando alguien Quiera Quiera diamante Le vamos a vender Porque Porque se puede vender El diamante Ah bueno Podemos Más que venderlo Podemos comprar Con diamante Podemos comprar Con diamante Podemos comprarle Yo que se Le compramos Estas De Esmeraldas Por diamante Yo que se Algo así Porque ya Ahora mismo Me siento El más perrón El más perrón Que tiene Más diamante Bueno la verdad No sé Si alguien Si alguien Había encontrado También algo así Como yo Y habrá salido Chetadísimo De aquí Espero que sí Espero que no haya sido Yo el único Espero que alguien También haya tenido La misma suerte Que yo Haya conseguido Una de estas Porque te digo No es la primera No es la primera vez Que lo encuentro No es la primera vez Ya lo había encontrado Antes con un compañero Que nos fuimos De exploración De minas Y encontramos Una parecidísima A esta Y encontramos También muchísimo Diamante Eso no es diamante No no Ya no es diamante Vale No los quiero aburrir Más aquí dentro Así que nos vamos ahí Ya luego Si me acuerdo Nos volvemos a meter aquí Ya luego Fuera de cámara Yo que se Algo por el estilo Y lo sigo explorando Eso sí Lo sigo explorando Y ya vemos Que tenemos ahí Es el día de hoy Vamos a salir de aquí Y vamos a irnos A casita Y antes de nada Vamos a hacer una subida Nos fabricamos Nuestras propias opciones A ver Que Mira Aquí tengo piedra Tenemos piedras Nos ponemos aquí Y salimos Salimos rápidamente De aquí Por cierto Tenemos muchísimas cosas Que hacer en casa Que yo vine a por mármol Lo vuelvo a repetir Vine a por mármol Y al final Me Y al final Pues 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 Me No sé Me entretenía aquí Y ya no pude Y ya no Completé El objetivo Que era Pues vine a por mármol Que era mi objetivo Principal Que era lo que estaba haciendo Para luego empezar el video Ya Terminando mi casa O Por lo menos Avanzándolo un poco Espera A ver que me disparan Vale Ahí va Vale Tenemos varios enemigos Me acaba de romper La armadura Que por cierto Que no tengo No Espera Que hay otro Hay otro listillo aquí Otro gracioso Vamos a matarlo Porque No me va a dejar en paz Mientras voy a subir Ahora si Subamos No sé si se esté viendo Oscuro en el video Espero que no se vea tan oscuro A la hora de A la hora de estarlo De estarlo viendo A la hora de estarlo consumiendo En youtube Espero que no se vea tan oscuro Vale Nosotros lo que queremos Es salir de aquí Vamos a intentar salir de aquí A ver si en una próxima Tenemos suerte Y encontramos otra de esta Que ya te digo No necesito diamante Actualmente no necesitamos Tanto diamante Pero bueno Ya que está Pues bien Que nos viene Nos viene de lujo Y es por eso Que no lo llevamos A ver si puedo salir de aquí Alguna vez Estaría de lujo Estoy escuchando muchos Vale vale Esto ya es la superficie Tiene pinta de esto Ya sé la superficie ¿Verdad? Creo que sí Creo que estamos Al Oh shit Me acaba de dar un lagazo ahí Acércate viejo Acércate ¿Por qué me estás disparando Desde lejos cabrón? Ay no Es que hay dos Vale Que se den entre ellos Oh no Vale Se mataron bien Vale Oh tío Pero ¿Quién me está dando? ¿Quién? Carajos Me está dando por la espalda Espera que tengo uno por la espalda Que fue el que me dio Porque yo me había cubierto Y no sé quién me había dado A ver Oh shit Cuidado que nos puede matar Hay que tener en cuenta eso Que pega muchísimo Y nos puede matar Ya que no tengo Acabo de perder mi armadura Que era con Era con protección contra Pero Tiene La acabo de perder Y Esa es la cosa A ver Estamos en una zona Que no es mi casa A ver Vale La casita está allá Vamos a llegar a casita Y ahora muestro cosas Que tenía que hacer Que por cierto Encontré el rubí Encontramos rubí Este de aquí Que nos sirve para Abrir los cofres Que tenemos en casa Que ahora mostro Que cofres tengo Tengo cofres Que yo creo que están Chetadísimos Porque conseguir estas llaves No son nada fáciles Yo creo que estos cofres Van a estar muy chetados Y nos pueden dar Cosas muy Muy interesantes Y es por eso Que estuve buscando También de estas perlas Que es rubí Y el zafiro Había encontrado yo de estas Y ya me sentía yo Ya me sentía bien Porque había encontrado De estas Pero no me había fijado Que era de otro mod Y las que necesitamos Son las rubí Del treasure Que por cierto Encontré dos más Entonces si las cogí Con toque de seda Para un futuro En todo caso Tenemos fortuna Pues podemos conseguir Inclusive más Más rubí De ese estilo Para que nos pueda dar Yo que sé Que nos dé unos Diez rubí Y con eso Llevamos bien Llevamos de sobra Para futuras Para futuros cofres Que encontremos Uy Esta madre me interesa Porque necesito hacer Un crafteo Con ese bicho de ahí Cuidado Que pega muchísimo Este mod No me caí No, no No, no, no No No, no Sabía Sabía que me iba a pasar Sabía que me iba Recuperate Ok, vale Me recupero Me recupero Vamos a ver por los pantalones Que los necesito Necesito pantalones Y creo que me los rompí Ah, no Es un casco Vale, ok Pero que tiene este casco Creo que necesito matar A este bicho Porque me da Me da su carne Y esto lo queremos Para un crafteo Queremos ese bicho Para un crafteo Me va a matar Esta pelea Se está volviendo Muy complicada Es porque no puedo correr Creo que se me desconfiguró Los controles No me mata Me mata Me va a matar Creo que lo maté Creo que lo maté Creo que lo maté Dime que lo maté Si lo maté Vale, nice Vamos a llegar a casita Nos crafteamos las llaves Que necesitamos Hacemos los cofres Y bueno Abrimos los cofres A ver si tenemos suerte Y conseguimos unos Y conseguimos que esos cofres Nos den algo súper chetado A ver Habría que verlo Porque igual es random Lo que te dan Espero que no Espero que me den algo Muy padre Ya que Conseguí los zafiros Y los rubies Es complicado No es tan fácil La verdad Y estaría bien Que me dieran Estaría bien Que me dieran Algo Algo bien chetado No tan chetado Algo que por lo menos Me ayude a avanzar Bastante Y la verdad Que Que me dé una pequeña ventaja Tampoco quiero Que me Tampoco quiero chetarme Demasiado Aquí está mi caso Ya estamos llegando A casita Que por cierto Me hice unas granjitas Aquí todas guapas Que No funcionan Del todo bien Porque Pues Esta madre de aquí Esto No me da experiencia Cuando le pongo Una tolva Esta era mi granja De experiencia Con cactus Y no me da experiencia Si le pongo una tolva Así que Pues Fue un proyecto Un poco fallido Del todo Un poco fallido No del todo Pero bueno Ahí está Tampoco Tampoco Le vamos a hacer Mala cara La verdad Funcionó para lo que era Funcionó para lo que era Que era para Pues para tener cactus Era para conseguir cactus Vamos a hacer las llaves Este es mi proyecto de casa La verdad me gusta Pero Todavía no me convence Del todo Todavía hay que hacerle Un poco más de recotoques Vale Necesito uno de esto Y uno de esto Y junto a esto Necesitamos llaves Necesitamos llaves normales Que no sé si tengo Habría que buscarlo Habría que investigarlo A ver si tenemos llaves Yo creo que En algún cofre Tengo un cofre Que lo tengo Especialmente Para el treasure Que es este Ok Pero Solo necesitamos Dos llaves Ok Tengo bastantes Bueno tengo cuatro No bastantes Pero yo creo que Con eso me da Me da completamente Para poder abrir Lo que necesitamos Ok Con esto yo creo que Puedo abrir los cofres Que tenemos Hacemos un abriendo cofres Del Un abriendo cofres De minecraft Que nunca se ha visto Polvo de Polvo de Ah si tengo Ok Y Necesito algo más Que creo que lo tengo aquí Vamos a ver si aquí tengo Mira aquí tengo Inclusive Si que lo tenemos Y para eso pues Necesitamos craftear esto Que se hace así Ok Nice Que sería Uno aquí Otro por aquí Y con esto tenemos Ya una llave De rubí Aquí está Ok vale Ya no lo encontraba Así no es ¿Verdad? A ver A ver El de rubí Ah ok Vale Es abajo Es abajo Ok Esto va aquí Ahora si chavales Tenemos La llave De rubí Que esto pues Tiene ocho usos Espero que no se me vaya a romper Esperemos que no Y esto en teoría Debería ser Creo que Así Y esto Así Ok Ya tenemos La siguiente llave Que es la llave De Zafiro Que lo más fácil De encontrar Para mí Ha sido Encontrar Zafiro No se me ha complicado Muchísimo Y esto se craftea Así ¿No? A ver si podemos Craftear uno de esto Nunca lo he crafteado Y vamos a ver Para qué sirve Para qué sirve Esta madre de aquí Vamos a ver Qué podemos conseguir Que sería Creo que Uno, dos, tres Y cuatro Y esto Por aquí Vale Y nos da Una Una de estas cosas A ver Por favor Una de esas Una K-Ring Que no sé la verdad Para qué es Pero vamos a ver Qué es esto Amigo mío Amigo mío Aquí puedo guardar Más llaves Ok 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 Vale Amigo mío Vale Eso te me viene De lujo Para Es lo típico Eso Donde pones Tus llaves ¿No? Donde pues tienes La llave Del automóvil Pues yo que sé Del garaje De la casa Una de estas llaves No Un llavero No de la llave Un llavero Un llavero De toda la vida Y aquí puedes ir guardando Puedo guardar otras cosas No Todo lo que sea llave Puedo guardar Ok Ok Vale A ver Estudia Vale Igual Vale Nos viene bien Nice Eso que aprendemos El día de hoy Vamos a guardar Todo esto aquí Por cierto Ya que no lo vamos a usar Lo guardamos Y ya está Vale Esto si Nos los vamos a llevar Y algo más Que 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 Vamos a hacer Vale Vamos a abrir las llaves Vamos a hacer Un abriendo llave Un abriendo llave Un abriendo cofres Del CSGO No Un abriendo cofres Del Minecraft Que aquí es donde tengo En teoría Que es donde tengo Mira aquí tengo Los cofres chetados Los más chetados Que he conseguido Y no los había No los había podido Abrir Pues porque tienen Cerraduras un poco Más pro Las cerraduras que tienen Son un poco más pro Y Es fácil De que se me rompan Las llaves Es por eso mismo Que pues Es complicado Encontrar Esas herramientas O esas cerraduras Vamos a irlas Abriendo Que tengo Creo que Alrededor de Cinco cofres Si tengo Cinco cofres Exactamente Vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro No eran cinco No Al parecer Solo eran cuatro No Si Solo son cuatro Vale Ok Nice Y este lo ponemos Un poco más separado Para que se pueda ver Bien las cerraduras Que tiene Vale Este tiene cerradura De oro Que pues Vamos a probar Si podemos abrir Lo que tengo Esto aquí Y esto aquí Y yo me acuerdo Que tengo Otra llave Que me hace falta Aquí está La última llave Que sería Las llaves Complicadas De encontrar Vale Y para este Necesitamos Creo que Este Ok Vale Lo conseguimos Este Nice Este Vale Y este No me pide Esta cerradura Así que Ese en teoría No lo vamos a abrir Con esta llave Para este de aquí Que sería el primero Sería con El de oro Ok Ok Amigo Nice El de aquí Ya no me pide Creo que Cerradura De nada Este de aquí Yo creo que Ya lo tenemos Abierto Y nada más Nos faltaría Este de aquí Que me pide Esta llave Ok Y nice Amigo Vale Ya tenemos Ya tenemos Abierto Todos los cofres Más perrones Que tenía A ver Perrones te digo Porque era lo más difícil De encontrar Las llaves Por eso te digo Que eran los más perrones Porque pues Estas llaves Se me estaba complicando Pues las encontrar Que por cierto Zafiro Solo me queda uno Hay que tenerlo en cuenta De que no tenemos Mucho zafiro Oh mira Tengo más llaves De estas De oro Vale Ok Nice Tengo más llaves De estas Vale Eso me viene Me viene bien Me viene bien Saber eso A no ser Que lo que puedo hacer También es esto Vamos a aprovechar Espacio en la mochila No vamos a ser tontos Tampoco Que esto lo puedo guardar aquí Todo Esto lo podemos guardar aquí Vamos a abrir Vamos a ver que tenemos En los cofres Esto que espero Que sean cofres chetados Vamos abriendo Un abriendo Oh Me comió Esta llave No la tenía No teníamos esta llave Amigo Mira chavales Que te digo Que en serio Te dan cosas interesantes Vale Tiene smeltsin No está nada mal Lo que pasa Es que este Es un smeltsin De De un pico de oro Y la verdad No nos interesa Una poción de debilidad Me hubiera gustado que sea La verdad rojadiza Que es lo que necesitamos Para transformar un aldeano Esto es lo que estamos buscando A ver si lo podemos hacer En un próximo episodio A ver si lo conseguimos ¿Qué más tenemos por aquí? Mira Tenemos Vale Dos diamantes No está mal Y otra moneda más Esmeraldas Y polvo de blaze Que por cierto Ya No Creo que no necesitamos Polvo de blaze Vamos a guardar cositas por aquí Ya que tenemos Ok Nice Y ya tenemos Una llave de diamante Que esta La verdad No se puede craftear La debes conseguir Si o si Y son para cofres Inclusive Más Más Chetados Así que eso Hay que tenerlo en cuenta Vamos a dormir No vaya a ser que Nos venga un creeper Y nos explote Por la cara Y nos reviente Todo que no queremos Eso No vamos No queremos que nos pase eso Nos dormimos un momentito Y continuamos Con la Con el abriendo cofres Amigo Amigo Tenemos más llave Otro Zafiro Amigo Una armadura De diamante Bueno No está encantada Una linterna Del mar O del mar Quiero decir Tío Ya no se habla Una linterna Del mar Una estrella Del nether No mames Macho Una estrella Del nether Sin matar al nether He conseguido Una estrella De nether Vale Tiene lich y botín 3 Tiene maldición De desaparición No me gusta Pero bueno Ahí está Muy buen Este cofre Varitas de blade Ok 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 Tenemos Para hacer pociones Tenemos Para hacernos Un Uno de estos ¿Cómo se llama? No me acuerdo Ahora mismo ¿Cómo se llama? Pero Esto nos va a servir Para poder tener Poderes También Un faro Un faro Un faro Tenemos para hacernos Ya lo que es La estantería De pociones Que no podemos Ir al nether Porque no está permitido Pero ya tenemos Para hacernos Una estantería De pociones Eso nos va a venir bien Lágrima de gas Cosas del nether Nos dieron aquí Muy buenas Muy interesantes Y pues Oh vale Magic sifo No está nada mal No tengo Magic sifo Me vendría bien La verdad Y protección Cuatro Y respiración Tres Vale No está nada mal Me dieron cosas Interesantes La verdad Todavía quiere decirlo Me dieron cosas Muy buenas En este cofre De aquí Que es el cofre El cofre safe Un cofre muy interesante Y yo creo que este Inclusive me va a dar Cosas más Perronas Vamos a ver Que me da el siguiente Eso si Antes de todo Vamos a guardar Cositas aquí Ya que estamos Mira Tengo otro zafiro No pensaba Que lo podía haber Encontrado aquí Y una estrella Del nether Tío Esta madre Está muy chetada Y no te quiero decir Lo que va a tener La El cofre O como es O la cerradura Que tenga Esta llave No te quiero decir Lo que va a tener Esa cerradura Te digo que va a estar Súper chetada Vamos a ver Cómo nos va a ir En este de aquí Que sería ya el último Amigo Mío No Mames No Mames Amigo Encontramos Una llave Más de las Que nos faltaba Que es esta de aquí Que no sé para qué es Ah mira Abre cualquier Aquí lo está diciendo ¿No? En especialidades Lo que está en naranja Bueno yo lo estoy viendo Naranja No sé cómo lo vean Ustedes Pero dice Que abre cualquier Cerradura Que sea de la categoría Que esté entre la categoría De los metales Amigos Esto no viene de lujo Y la de acá Si mal no me equivoco Son para las que son De gemas Y las que son de gemas Pues son estas de aquí ¿No? Que es rubí Y la que es pues Y la de esmeralda Y yo creo que la de diamante Esta llave en teoría Nos sirve para abrir Todas las cerraduras Que son de Pues de gemas Y las de acá Todas las que son De metales Que es pues la de oro La de La de metal Pues la de hierro Y ese pedo No la de piedra Y ese pedo Bueno la de piedra Creo que no entra Bueno creo que no entra La de piedra Pero está interesante Está interesante Otra cosa más Que me llama la atención Que me acaba de dar Este cofre Es Iba a decir Estoy aquí Verruga del nether Creen que esta era Verruga del nether Pero es la de acá Verruga del nether Tenemos para hacer pociones Ya tenemos para hacer pociones Sin ir al nether Tenemos un totem Tenemos para poder tener Nuestros propios árboles Del nether Tenemos para hacer Nuestros propios árboles Del nether Esto está muy bien Chavales Esto está epicardo Tenemos eficiencia al 4 Y poder al 4 Vale splashing No sé que es Pero tenemos Shadow step Shadow step Si no me acuerdo Creo que Lo que hace es que No te vean los mods Esto la verdad Está muy 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 chetado Muy chetado Y tenemos un caparazón Del shurker Vale no está nada mal La verdad Ostras me hiciste asustar Creí que venía un creeper Hermosa Creí que venía un creeper Y nos hacía algo Y tenemos Cosas muy chetadas Un totem Que ya te digo Está muy bien Una llave Que uff No veas La verdad Cuanto la necesito Más karmas Más bueno Más oros Estos Esto lo vamos a guardar aquí De momento Ya luego Ya luego quito Todo lo que haya más Y tenemos pociones Un poco de pociones Que la verdad Bueno Están ahí ya Bueno pues Que te digo Ahí están Ahí están Ahí están las pociones Y tenemos pues Un shulker Las verrugas Amigo Ahora que lo pienso Vamos a necesitar Arena de alma Para esto Pero bueno No hay problema De momento no hay problema Tenemos para poder hacer pociones Por lo menos una A ver si conseguimos arena de alma De alguna forma A ver si algún mod Algún mod De estos De estos De que te dropean cosas Te dropea arena de alma O algún compañero Yo que sé Por X o B razón Tenga arena de alma No lo sé Habría que Habría que preguntarlo A ver si algún compañero Lo tiene Ya luego lo preguntamos Y yo creo que Ya luego Cosas más Que hay aquí por aquí Más cosas que hay por aquí Ya luego Vamos a ir quitando ya Ya fuera de cámara Yo creo que ya Todo lo épico Todo lo epicardo Que fue Pues conseguir Un chingo De diamantes Te digo muchísimo diamantes En la cueva submarina En la caverna submarina Llámalo como quieras Y Poder conseguir Abrir todos los cofres Chetados que hay Y que nos den Cosas muy padres La verdad Que está Muy muy guay Espero que este episodio Les haya encantado Que les haya gustado Mi manera de Comentar los videos Espero que haya sido Un video interesante Y ya saben Que nos estaremos viendo En un nuevo episodio La verdad es que Este episodio Pues no fue De tanta aventura De mostrar tanta cosa Más que todo De pues De mostrar los diamantes Que había conseguido Y de abrir las cajas Más chetadas O más O más perronas Que hay del trash Bueno Todavía quedan Un poquísimos más Todavía las que quedan Bastantes Pero Con estas de aquí Ya les muestro Les doy así Les muestro un poquito Lo que se pueda venir Si encontramos Esas cajas Tope Topes de gamas Que a ver si en un futuro Las podemos encontrar Que eso lo voy a hacer Fuera de cámara Porque en realidad Cuesta muchísimo Poder encontrar Los cofres Más chetados Porque generalmente Encuentras cofres Con cerraduras Más básicas Y pues no te van a dar Muchas cosas Te van a dar cosas Pues normalitas Nada más No como esas Que me acaba de dar Una estrella Del Una estrella Del Wither Que la verdad Está muy chetado Bueno chicos Me despido Por el día de hoy Espero que les haya gustado Este episodio Y que dejen Todo ese apoyo Y todo ese amor Ahí Espero que se suscriban Al canal Y que se la pasen Bien por aquí Con mi contenido Que disfruten Con el más puro amor Que puedo darle El día de hoy Me estoy despidiendo Y nos vemos Para la próxima Chao Chao Adiós Bye Adiós